Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Déjamelo por los comentarios y ya que estás, de paso, te dejas un me gusta. Si has llegado aquí, básicamente es porque te interesa un mínimo el título de este vídeo, así que, ¿qué tal si vas a la descripción, clicas en la plataforma morada y te vienes con nosotros? Hago directos todos los días de 3 de la tarde a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12 de la noche, hora peninsular española. ¿Qué te parece el plan? Por si acaso, dentro vídeo. Vamos a ver. Vamos a probar. Ese es. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. 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 Gracias por ver el video 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 Ok Bye